¿Tú eliges estar triste o vivir con alegría? A veces la vida es dura, pero si la sentimos cruel, quizás deberíamos mirar nuestro interior. Tenemos sobrada capacidad para ser fuertes, reponernos y decidir ser felices a pesar de todo. Yo decido ser feliz, tú también puedes hacerlo. Piensa que lo único que nadie te puede quitar es la libertad de tus pensamientos y sentimientos. Te pueden controlar todo, menos tu manera de pensar o de ver las cosas. Eso es algo que solo a ti te pertenece, solo a ti. En ti está el poder de elegir cómo quieres estar. Es necesario enfrentarse a los miedos con una realidad que muchas veces no tiene nada de bonito. Pero al hacerlo, eso nos ayuda a definir cuál será la respuesta que demos ante una situación. Solo tú sabes cuál será la respuesta a todos tus miedos. Pero hay algo que está a tu favor, que todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación, solo tú. En la vida se pasa por muchas situaciones de dolor, de buenas y malas experiencias. Ausencias de los que amamos y que hoy ya no están a nuestro lado. Muchas son las lágrimas que se derramaron o que aún brotan. Humillaciones y sufrimientos habremos pasado por la vida. Pero a pesar de todo, lo negro que se vea el panorama, la decisión es tuya. Puedes cambiar tu entorno y pintarlo con los colores que desees. Tú decides, la elección es tuya. Si solo ves un mundo frío y gris, es porque tú quieres que sea así. Cambiar depende de ti, nadie puede vivir la vida por ti. Tenemos libertad de pensamiento, libertad para hacer o dejar lo que nos viene mal. Es nuestro tiempo, es nuestro mundo. No vivas una vida que no quieres. Decide, no caigas en los errores de aquellas personas que nunca cambian nada. Puede que algunas cosas en la vida nunca cambien, pero tú puedes hacerlo. Puede si quieres. Si por alguna razón estás viviendo alguna pena, tristeza o frustración. Tú puedes decidir cómo reaccionar ante eso que te ocurre. Si quieres, hoy mismo puedes sentir celos, ira, hostilidad, miedo, culpa, preocupación, vergüenza o resentimiento. Todo esto lo puedes sentir, si así lo decides. O también puedes sentir tranquilidad, esperanza, fe, amor, alegría y otros tantos sentimientos que te den estabilidad. Cuando decidas pensar en forma optimista y positiva. Date cuenta de lo que te sucede, no es lo que te afecta. Es el cómo reaccionas ante esas situaciones. Durante los próximos días, ten esto en tu mente, y repítete ante el espejo, que solo depende de ti decidir cómo sentirte. Porque cuando tienes la capacidad de elegir, también puedes enfrentar tus problemas. Dentro de ti están las soluciones. Decide ser feliz. No dejes que nadie te robe tus sueños y felicidad. Solo tú puedes escoger cómo será tu vida. Te pueden ayudar, pero tú dirige tu propia vida. La felicidad está dentro de ti. Tienes capacidad de elegir. Alguien como tú es capaz de esto. Y mucho más. Soy Galeano. Y que no se te olvide. Ser muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!